Salió, salió un anillito de plata Miren la moneda que salió, fíjense en la condición que salió Y es una Morelos de un peso de... Ah, ahora no traje asistentes Del 85, ¿sabes? Miren, salió primero ¿Qué tal? Nos vamos en una aventura más Ahora en esta ocasión Vamos a... A Acapulco Ahora vamos a contar a la familia Con la familia de Basurto Basurto, saluda a la cámara Basurto Eso está más viejillo que yo Ahora sí viene toda la familia acá también Saluda aquí, ¿tale? Pero vean la chulada de playa en la que estamos aquí Se les va a hacer unas tomas de aquí de la bahía Es la metada costa grande Y sea con la chica A ver qué tal nos va la aventura de este fin de semana Ya estamos en Acapulco Estamos haciendo una detección de Basurto Y vean que sacó ya Basurto Ya no te sale la mano Eso es todo, tú sí sabes Ya tenemos ratito de detectando Un poquito antes de que se creciera Ya salió el primer anillo Una niña se le tiró No es de oro, pero es de acero Pero miren Ahí vamos Ahora viene toda la familia Acá nos de la costa La costa Vamos a ver qué sale Salió Salió un anillo de plata Aquí en lo húmedo Por ahí también Basurto Ya sacó uno de cobre Miren Estamos en la playa De Papagayo Quiero pensar que sea esa playa Pero miren qué bonito está Vamos a seguirle A ver qué encontramos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y es una Morelos de un peso de... Ahora no traje asistentes. Gracias por ver el video. Ya ni lo que he encontrado de plata de las niñas está un poquito manchado, pero miren esta moneda. Está en excelente estado. Es la cuarta moneda que encuentro vieja aquí. De más de 30 años. Vamos a seguirle, a ver qué más sale. Ya acabamos las vacaciones. Este, nos vamos a regresar a nuestras casas. Vamos a seguir las medidas de seguridad. Queríamos durar toda la semana, pero vamos a regresar ya a nuestras casas. Por eso casi no grabamos también. Pero les mostramos lo que salimos. X10 contra simplex. X10 contra simplex. Pero ahora en la playa. ¿Y saben qué? Me sorprendió. Todavía hasta hoy en la mañana me iba ganando. Ja, ja, ja. Nada más que me recuperé en la noche. Nada más que hoy me recuperé. Fíjense, todo esto es lo que sacó Basurto con el X10. Miren, en total, él encontró por lo menos dos anillos. Dos anillos. Él encontró este anillo. Imagínense, hay por ahí en el video, se lo vieron. Pensamos que otro metal resultó ser de acero. Pero está muy bonito. Se encontró otro anillo que presumimos es de plata. Al principio pensamos que era de bronce, pero al parecer también es de plata este anillo. Y en total, en monedas actuales, se encontró 147, ¿verdad? Pero también encontró monedas antiguas. Este peso Morelos. Son por ahí de los 80. No encontraste ningún otro, ¿verdad? Aparte de... Oh, la de... La del indio. La del indio, quién sabe qué año sería. Pero imagínense, estaban menos desgastadas estas monedas que las actuales. Y el simplex, pues... Ahorita en la tarde me recuperé. Me iba ganando, pero bien y bonito. Pero miren lo que yo saqué el día de hoy y en estos días pasados, lo mejor que saqué fue este anillo de plata. Miren. Muy bonito anillo. Delgadito, pero un anillo de plata. Encontré monedas antiguas de los 80, esta que salió en perfectas condiciones, de Morelos, de un peso. Estas otras modernas monedas que vamos a ver de qué son. Miren. Y unas muy desgastadas. Pero en total, en efectivo, en monedas que voy a limpiar y voy a gastar, saqué 187, 187. Me recuperé por cuatro monedas de 10 pesos que saqué hoy. Pero miren lo desgastado de estas monedas actuales. Miren esta moneda. Miren la condición en la que está. Y por aquí esta, miren. Se salió completamente de la moneda. Pero bueno. Pues esto fue lo que salió. Nos fue muy bien. Espero que les haya gustado el video. Que se hayan divertido. Igual que nosotros hoy estuvimos con la familia. Basurto, ya nos vamos a ver en paños menores aquí. Hugo. Yo no lo tomo porque no quiero enseñar los cuadros. Pero ya estamos en paños menores que diéndonos bañar. Para irnos a cenar. Bueno, pues denle like al video. Si les gustó. Y suscríbanse al canal y activen la campanita. Ahí nos vemos para la siguiente aventura. Charro. Chau. 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 Chau.